Bueno, pasando a las informaciones de la zona norte, el desborde de cloacas tiene preocupados a residentes en Santiago. Hacemos contacto con Ilena Rosario, ella nos presenta detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Ilena, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, sí, muy buenas tardes, Ana Rosina. Justamente como adelantan, en el sector de Cienfuegos denuncian que el desborde del sistema cloacal, esto supuestamente debido a la contaminación o por la obstrucción del alcantarillado. Denuncian que la localidad se ha desatado en varias enfermedades que afectan a la población. Los afectados explican que durante años han acudido ante las autoridades municipales y que piden se asuma la responsabilidad al respecto. Estamos aquí con los niños enfermos, ya no han nacido en una materia felcar que nos está afectando días y años y no vienen por aquí las autoridades del ayuntamiento ni de Curazán. Tengo seis niños y tengo dos, uno con comienzo de dengue y uno con cólera. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo estoy embarazada, todavía de allá, luz y no sé yo por dónde pasar. Mira, no encuentro por dónde pasar y aquí lo que dice la gente de Curazán, que esto es del ayuntamiento y lo del ayuntamiento que esto es de Curazán. No es fácil vivir en estas condiciones, lamentablemente, y el gobierno se llena la boca de decir que trabaja para la gente y si esto es trabajar para la gente, me imagino trabajar para los animales, entonces. La gente ya no aguanta cómo vivir en esta área. La diarrea, los mosquitos, la fiebre, los problemas del estómago, tienen ya la gente al coger la loma porque hay demasiada contaminación en esta área. Con lo establecido tienen aproximadamente 10 años pidiendo a las autoridades, tanto de Curazán como autoridades municipales, que den solución a la problemática que se hace peor cada día. En otra información, los representantes de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Avícolas de Moca y Licey calificaron de caótica la situación en la que se encuentra el sector en este sentido a nivel nacional. Juan Carlos Triunfel, directivo de Apromoli, detalló que para sobrevivir a la fuerte crisis del 2017, producto a la mala planificación de los ministerios, no han podido todavía recuperarse, por lo que tienen pérdidas millonarias mensualmente. Hemos vuelto a vivir los embates de la crisis más contundente de los últimos años, que amenaza con arrasarnos como un huracán de categoría 5, que se llevaría todo lo que encuentre a su paso, y no dejaría en pie ni siquiera al más sólido de los productores. Establecen además que al caerse estrepitosamente los precios en el mercado, las pérdidas económicas se triplican en comparación con tiempos anteriores, debido a los costos de producción actual, por lo que se ve directamente afectado con la libra del producto. Para finalizar, la Asociación de Zonas Francas de Santiago, y en específico, a propósito de entrar próximamente el mes de octubre con la sensibilización sobre el cáncer de mama, esta corporación Zonas Francas de Santiago tendrá la cuarta versión del programa Porque Te Quiero, que busca educar, sensibilizar y detectar cualquier tipo de anomalía de esta índole en empleados, familiares y residentes en las zonas circundantes al parque industrial. Resaltar el apoyo que hemos de manera sostenida tenido de todas las entidades de las ARS que desde el día uno de este programa, pues se han abrazado este proyecto. El cáncer es una enfermedad accidente que puede afectar a cualquier persona. Y en el caso del cáncer de mama, es el segundo cáncer que más afecta a las mujeres por el cáncer de mama. Y sabemos que sus efectos son devastadores, tanto a nivel físico, psíquico como familiar. Como parte de las actividades, el próximo 19 de octubre se realizará un gran lazo humano con cientos de mujeres de zonas francas, vestidas de rosado y abanderadas con el logo Porque Te Quiero, justamente en favor de esta campaña. Con estas informaciones, retorno de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Buenas tardes. Iliana, muchísimas gracias por este informe.